¡Orlandito! ¡Orlandito! ¡Ey, campeón! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, mi hermanito? ¿Cómo tú estás? Aquí, tranquilo, aquí pinchando. Coño, qué bien, mi hermano, sabroso. Guía, tú sabes, echándola, haciendo un poco de historia. ¡Oye! ¿Te escucho? Yo te sé si te digo que yo sí pasé tremendo. No, 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 y te entiendo. ¿Qué edad tú tienes, Orlandito? ¿Tú eres un chamacón? ¿Qué edad? No, 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 no. Tiene problema con el audio. ¡Orlandito! A la una. Pues 34, 34. ¿En qué año tú naciste? ¿Tú naciste? Oye, mira, a ver si me escuchas ahora. Sí, ahora te escucho. ¿En qué año tú naciste, Orlandito? Año exactamente. En 86, bro. 86, quiere decir que cuando ya tú empezaste a abrir los ojos, ya para ti no había lecho, ya para ti no había lecho. No, candela. Mira, yo me llevaba para la escuela de deportes de 5 libras de azúcar, la que daban para el mes completo en la casa. Y eso es lo que tenía para desayunar y todo, y pasar el hambre y todo, todo en la semana en la escuela. No, bestial, bestial. Oye, bro, yo te quiero decir, hablar sobre la canción. A mí me movió la canción. Yo vi sinceridad, tú sabes. ¿Qué? Que a mí me movió la canción. La canción que cantaron. No, mira, mi hermano, la canción está bonita. La canción está sentida. Pero cuando yo soy realista, digo, es una canción más. Es una canción más. Porque las canciones no tumban gobierno. Las canciones no hacen cambio. El cohetes, un cohetes nuclear también tumban gobierno. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de amor y paz. Estamos hablando de inclusión. Estamos hablando de que una cierta cantidad de personas, esa es la manera que tiene para expresarse. ¿Me entiendes? A mí me llegó. Y yo lo sentí real. Oye, a mí me llegó también. A mí me llegó la canción. La canción llega. El problema es que yo estoy cansado ya de las canciones que lleguen. Yo estoy cansado de esas canciones que lleguen. Mira, yo soy proactivo. Yo soy de acción. ¿Cuál es mi acción? Para acabar de resolver los problemas en Cuba, hay que acabar de tumbar el embargo, mi hermano. Si no acabamos de tumbar el embargo, vamos a seguir viviendo de esta mierda todo el tiempo. Van a haber muchas más canciones de Patria y Vida. Yo no quiero que haya más canciones de Patria y Vida. Yo quiero tumbar el embargo. El protesto en todo lleva su proceso. Todo lleva su proceso. Todo lleva su proceso. Oye, llevamos 62 años en el mismo proceso. Oye, ya viene llegando, tiene 24. Mira, y como ha sido un proceso largo y tedioso, y todo el mundo ha cogido sus palos. Todo el mundo. Porque los generales que vivían en Cuba anteriormente vivían mejor que los generales que vivían ahora. Claro, en aquella época había de todo. Claro que sí. Pregúntale a mi papá. Eso es. Aquí ha cogido palos todo el mundo. La gente dice, no que no ha afectado. Sí ha afectado a todo el mundo. Lo que te quiero decirle es que todo lleva su proceso y todo tiene su significado. La canción me gustó. La canción no fue ni para hacer rendirle play. Decía a nadie, ni para rendirle. Esa gente se sintieron que necesitaban cantar para la gente. Sí, sí, sí. Orlandito, Orlandito, tú no eres un niño. Tú no eres un niño. Tú sabes bien que esos tres grupos, esos tres, Yotuel, gente de zona, y December, hasta hace año y medio atrás, no había quien le hiciera sacar esa canción. Y no es que Yotuel, Yotuel había hecho varias canciones respecto de Cuba. Mira, tenían demasiadas cosas que perdieron en Cuba. Esa gente tenía propiedades en Cuba. Y no las perdieron igual ahora. No las perdieron igual ahora. O tenían miedo que perderla. Y no tienen miedo que perderla. Mira, dieron su brazo a torcer y nos oyeron porque nosotros le caíamos arriba a esa gente y le decíamos barbaridades. Pero tú crees que eso está bien hecho. Tú crees que eso está bien hecho, hermano. Tú crees que eso está bien hecho. Eso no está bien hecho. Tú crees que tuvieron, que tuvieron, que tuvieron. Yo nunca, yo nunca lo hice ni nunca lo voy a hacer. Tú crees que tuvieron que haberle torcido el brazo para que cantaran esa canción y perdieran todo lo que han perdido para complacerlo a ustedes. Protector, mira, ellos se deben a nosotros. Nosotros les pagamos sus canciones. No, 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 no. Yo me debo a ti. Tú crees que yo me debo a ti. Momentico, momentico, momentico. Si tú vivieras de esto y esto fuera tu estilo de vida. No, mira, hermano, acaba de entender, acaba de entender. Permiso, permiso, déjame explicarte, mi hermano. Acaba de entender que yo tengo más moral que todos los que tú has escuchado en las redes sociales para ganar más dinero que ellos viviendo del discurso de ellos. Y yo escogí el discurso que a mí me gusta, que es este, que es el que menos da. Este es el discurso que menos da y yo tengo más moral que ellos. Hoy yo mismo lo puse en mi blog. Mira, a los ocho años tiraba huevo, tiraba huevo. Escucha, escucha, escucha esto. A los ocho años yo tiraba huevo a los que se iban por el Mariel. A los diecinueve me hicieron preso político. A los veintisiete me fui. A los a los treinta y a los treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. No me acuerdo bien. Regresé a Cuba por primera vez a marchar con las damas de blanco. Y a los cuarenta y siete que tengo ahora promuevo una caravana por la familia cubana en contra del embargo. He sido en mi vida consecuente con mi pensamiento. Y he ganado y he perdido. No he perdido mucho ni he ganado mucho, pero he perdido también. He sido consecuente en mi vida con mi pensamiento. En diferentes etapas de tu vida. ¿Me entiendes? Quiere decir que en mi vida siempre he sido una persona que he tenido que protestar. Soy, por eso me puse el nombre que llevo, protestón. Porque en mi día he protestado siempre, mi hermano. Ya te digo, ellos... ¿Has sido contestatario? Toda mi vida. Toda mi vida. Ellos no. Y eso te da más derecho. Ellos te dieron el brazo. Así que tú acabaste de decir, para que complacerlos a ustedes. No sabe si ellos están complacidos con lo que están haciendo. Déjame leer esto un momentico. Me parece que sí. Déjame leer esto un momentico. Dice Felipe Melargo. Dice Felipe Melargo. Haber sido y no ser es como nunca haber sido. Es una consigna vacía. Mira. Haber sido y no ser es como nunca haber sido. Sí, eso. Ser consecuente. Mira, atiéndeme, protestón. Gracias, mi hermanito. Saludos a mi hermano. Mi largo. Díbelo, mi hermano. Díbelo. Se le ve en la cara, se le ve en la cara el peso que se... Dice me tuvo una entrevista ahora con Eliseo Lávila y yo lo vi con padre. De verdad que se le ve en la cara el peso que se quitó de encima. Ese miedo que él tenía como un tío. Se le vio a la legua que estaba diciendo que estaba siendo sincero. ¿Con quién tuvo la entrevista? ¿Con quién tuvo la entrevista? Con Eliseo Lávila. El más duro de los duro de toda la internet. Acuérdate que esto es por rango. Acuérdate de esto por rango. Se me había olvidado la risita. Se me había olvidado la risita que tenía una risa aquí. Mira, está otra ola. Está otra ola. Después viene Eliseo Lávila. Ahora mismo yo tengo 463 personas. Darwin no llega a 463 personas. Sí, sí, sí. No, no, no. Después viene Darwin. Mira, después viene Darwin. Y hay una pelea entre... ¿El Chuchito? ¿El Chuchito dónde lo deja? ¿El Chuchito? El Chuchito tiene 800, 600 personas, 700 personas todos los días. ¿Y Darwin cuántas tiene? Como 400, 500 personas por ahí. Depende del tema que esté tocando. Ah, no, claro. Igual que yo. Depende del tema que toque. Depende del tema que toque. El día que están aburridas las redes aquí, tengo 200 personas. Pero últimamente la estamos haciendo buena porque le metimos esto. Estamos llegando a las 400. Allí metimos casi 500. Todo es normal. Pero hay una pelea entre... Pero mira, mi hermano. Ay, mira. Gente de zona no. Una persona que yo... Yo tengo... Me gusta su pensamiento. Se llama René Pérez de Calle 13. Y él dice en una de sus canciones. Las redes sociales no marcan... No, lo que quiere. Como diciéndote que lo que tú ves en las redes sociales no es que sea la verdad. ¿Me entiendes? No, no es así. Porque él lo dice en su canción. Dice... Ay, Pon Mancane. Llena los conciertos. Llena los estadios. Y cuando lanza un video en las redes sociales no llega a 300.000 views. ¿Me entiendes? No quiere decir que porque tú tienes mucha gente conectada aquí. Tú eres... Tú eres... Porque ya te digo. Fíjate si no eres nada. Que no pasa nada. Mira, tú haces tu directa para transmitir un mensaje final. Claro que sí. Y me diga que tú vives de 100 pesos que te da esto. Eso no lo vive nadie. No, mira. Esto me ayuda a vivir. Hasta ahora yo no he podido vivir de esto. Me ayuda a vivir. Es mentira. ¿Cuánto te da? Me da para ayudarme a vivir. Me da para ayudarme a vivir. Eso sí. Yo te estoy diciendo. Me da para ayudarme a vivir. Y desde que estoy haciendo esto, estoy ganando dinero. Mi vida ha mejorado. Puedo pagarme cosas mejores. Yo no lo voy a... Yo nunca lo he negado ni le he mentido a nadie. Desde que estoy haciendo esto, esto da. Y se lo recomiendo. Y por eso siempre embullo a todo el mundo a que lo haga. Ahí está el Liube que lo embullé. Ahí está Felipe. Ahí está mi primo. Ahí está una pila de gente. Que a partir de que ellos me vieron a mí. Tuvieron la oportunidad. Dijeron. Coño, si el progreso lo hace. Que no sabe ni leer. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Me entiendes? Y ahí están muchísima gente. Que empezaron saliendo de aquí. Porque esto. El problema es que este discurso es el que menos da, mi hermano. Este es el discurso más jodido. Progreso, mira. No es el discurso ni más jodido ni más eso. Es que tiene menos gente pensando. ¿Me entiendes? No, no, no. Es que ustedes no son definidos. Recuérdate. Al final ustedes no son definidos. Recuérdate que gente. Mira, Desenverbueno. Desenverbueno, lo único que la presión que le hicieron, se le hicieron del lado allá. Y nosotros no lo apoyamos. O no teníamos el poder para apoyarlo porque estábamos escondidos bajo una piedra. Porque hay mucha gente que tiene miedo de hablar de este discurso. No crea eso, no crea eso. Aquí hay mucha gente con valor. Oye, mi hermano, pero tengo que darle la oportunidad a otra. Espera un momentico, espera un momentico. Espera un momentico. Golazo, golazo, golazo. José Yanquier González. El hermano que vive hay que hacer carajo y viene en avión para las caravanas. Mira, esto es un tipo con valor. Esto es un tipo con valor. De su ahorro. Se dedica un día. Se levanta temprano. Sale en un vuelo para Miami. Llega a Miami. Va a la caravana. Se siente en un restaurante. Se va para el avión. Se va para el aeropuerto. Para irse para su ciudad de nuevo. Porque de verdad es consecuente con su pensamiento. O sea, ¿en qué? Entonces los muchachos que están cantando. Y eso, entonces, no es una mierda. Y eso es una mierda. No, no, yo no he dicho que sea una mierda, mi hermano. Yo no he dicho, nunca he dicho que sea una mierda. Nunca he dicho que sea una mierda. Te dije que la canción a mí también me conmovió. Pero que, pero no es mal. ¿Para qué le tiran tanto? Pero ¿quién le está tirando? Yo no le estoy tirando. Yo estoy hablando de ellos, no de la canción. La canción está bonita. La canción está buena. Te digo, lo único que yo lo hubiera incluido también el embargo. Yo estoy hablando de la persona, no de la canción. Tienes que apreciar, mi hermano, a dilucinarlo. Yo me iba a quitar de hablar de política. Yo me iba a quitar de hablar de política. Me iba a quitar porque esto, al final, lo que hace es perder el tiempo uno. No, esto te estresa. Esto te estresa. No, de verdad que te fundes. Y de verdad que te fundes. Y de verdad que te fundes. Si me quedo callado, ¿eh? Dímelo a mí que estoy fundido ya. Voy, por un momentico. Déjame leer lo que dice el hermano José Yankiel. Creo en Deserme en la entrevista con Eliecel. O en el de El Mundo. Porque en la de El Mundo se veía muy real. Coño, ¿verdad? ¿Verdad? ¿En cuál de los dos de Selme creemos? ¿En cuál de los dos? Porque yo sepa, El Mundo no le pagó. Ni lo presionó. Ni nada. Fue por su propia voluntad. Fue la primera entrevista. Estaban en pique con Otadola. Él empezó a trabajar a través del odio. Deserme empezó a trabajar a través de la frustración y el odio. Tú sabes, él estaba muy encabronado con lo que estaba pasando y con todos los seguidores, con todos nosotros, con todo el mundo. Y no le daba la mano. Como tú dices, que le estaban torciendo el brazo. Le estaban torciendo el brazo. Pero la gente, la gente estaba poniendo lo que estaba pensando. Ese me refiero. Bien, claro. La gente dice que no va a hablar de política. Yo espero que sus conciertos se llenen. Yo espero que sus conciertos, que le compren sus discos, que no falle, que le compren sus cosas y eso. Ya que ustedes le presionaron, le torcieron el brazo. Espero que ustedes ahora sean consecuentes. Y no dejen de ir a sus conciertos, no dejen de ir al teatro, no dejen de ir a todos esos lugares que perdieron ahora. Puede ir dos o tres chilenos. Los que van a eso somos nosotros. No, no, yo no estoy diciendo nada. Que sean consecuentes. Oye, mi hermano, tengo que dejarte. Tú sabes, tengo ese trabajo lleno. La gente me está haciendo bullying. Oye, dale. Viene, viene. Te fuiste tú solo. Voy. Aquí viene, 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 viene. Golazo, golazo. Aquí está. Cien fueguero, cien por ciento. Así mismo era protestón, protesta. En esa época los mercados estaban llenos de comida, ¿no? De comida, las tiendas. No eran, es que no había mucha. El problema es que no había mucha variedad. Pero había. Había. Y para diferentes tipos de precios. Habían los zapatos siete pesos. Habían los tenis más caros. Habían. No había. A lo que no había eran siete pares de siete pesos. Ni siete pares de caros. Había un par de caros y un par de siete pesos. Tú sabes. Pero ya. No necesitaba más nada. No sé. La vida. La vida. Mientras más hay. Más banal es la vida. Más frívola es la vida. Ayer mismo estaba hablando con un amigo. Y me estaba diciendo que fue a visitar un amigo. Y el amigo para presumirle delante de él. Delante de él. El que están en deuda hasta los mismísimos timbales. Botó el sofá. Botó el comedor. Para presumirle al amigo mío. Que sí tiene. Porque se lo ganó. Porque trabajó. Por muchísimas cosas. El presumirle. No. Que él también tenía. Cuando. Cuando hace eso. Están en deuda hasta los mismísimos timbales. Aquí vivimos de la bobería. Mi hermano. Vivimos de la bobería. Vamos. Vamos a ser sinceros. Oye. Saludos. Saludos. Mi hermanito. Gracias. Mi hermano. Si fue de los cien por ciento. Así mismo es. Así mismo es. Es la banalidad de la vida. De tres porquerías. De cien ocho mil. Yo tengo ahí una. Yo no soy de los que más ropa compro. Yo no soy de los que más ropa compro. Y me cuesta mucho trabajo votar. Y las tengo ahí. Porque pienso bajar de peso. Y volverme a poner. Llevo. 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 Mi hija tiene siete años. Yo empecé a engordar. A partir de que nació mi hija. Quiere decir que ocho años. Yo llevo ocho años que engordé. Y no he bajado. Bajé una vez. Y volví a recuperar las libritas. Y ahí tengo camisas mías. Camisas mías. Que caras. Camisas caras. Las que yo no quiero votar. Porque yo pienso algún día. Volvermelas a poner. Me imagino que el día que me la vaya a poner. Cuando me la ponga. Se va a pudrir. Están podrías. Ahí están. Planchaditas. En su nylon. Y todo. Porque algún día pienso volvermelas a poner. No lo creo que llegue. No sé. No sé. A lo mejor con el equipo ese que me encontré. A lo mejor baje de peso un poquito. Pero ya te digo. Yo tengo el clóset lleno. Tengo como quince pares de zapatos. Que nada más me pongo tres. Nada más me pongo tres. Y me lo pongo los fines de semana. Quiere decir que no sé. Esto es bobería. Es la banalidad de la porquería. La banalidad de la porquería. La banalidad de la porquería. Gracias por ver el video.